Hoy tenemos noticias acerca de Beto Ortiz que como saben en los últimos días ha sido criticado fuertemente ya que el periodista hizo unos comentarios muy desafortunados acerca de las marchas que se produjeron días atrás. Esto fue lo que dijo. Los en el asfalto no son los Bruce, ni los Cisneros, ni los Olivares, ni los de Belaunde, no. Los que mueren reventados como siempre son los Bryans. Los Bryans que en el Perú son la carne de cañón de todas las guerras. Para muchos estas declaraciones son una burla para los jóvenes, principalmente para Itis Otelo y Brian Pintado que como sabemos son héroes que dieron la vida por la democracia en aquella marcha que se dio el 14 de noviembre. Muchos jóvenes también salieron heridos y es por esa razón el odio que se tiene a este periodista. Pero eso es todo. Varias personas, más bien un grupo considerable de personas, fueron al departamento de periodista Beto Ortiz. Esto en Miraflores. Le reclamaron de todo, fueron a decirle sus verdades en la cara. Y aquí tenemos algunas imágenes. Beto Cobarde, el pueblo te repudia. Beto Cobarde, el pueblo te repudia. Beto Cobarde, concha tu madre. Eso no es todo. Por ejemplo, la marca de postres instantáneos Universal, que como saben es patrocinador o auspiciador de su programa que tiene el señor Beto Ortiz, pues decidió retirar su publicidad del canal de Willax. Esto tras mostrarse en desacuerdo con los comentarios que hizo Beto Ortiz acerca de las protestas. Esto fue lo que dijo. Hemos tenido conocimiento que nuestra pauta televisiva ha aparecido en los intermedios publicitarios del señor Beto Ortiz. Pautas que no fueron autorizadas ni programadas por nosotros. Fue lo que dijo Universal en un comunicado en Facebook. Y para terminar, también famosos tiktokers peruanos se pronunciaron acerca de los comentarios que hizo Beto Ortiz. Por ejemplo, Josie Martínez, tiktoker peruano, le respondió en Twitter a Beto Ortiz diciendo lo siguiente. Beto Ortiz, no te mereces el respeto de nadie jamás. ¿Qué piensas de esta noticia? No olvides dejarme tu comentario debajo del video. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. En tu celular, busca el botón rojo de suscribirse, tócalo y activa la campanita. Es muy importante que lo hagas. De esa manera te mantendremos informado todo acerca del acontecer nacional. Muchas gracias.